Over the seven jewel hills, beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarves, well, Snow White, fairest one of all. Over the seven jewel hills, beyond the eighth fall, in the cottage of the seven dwarves, the two-two-two-two-two, a-currucao, the two-two-two-two, the two-two-two-two, the two-two-two, and the two-two-two, the two-two-two. Vinte morenitas, bailemos el two-two-two, el nuevo ritmo que causó sensación, Hay 20 moran y te bailemos el Tau Tau, el nuevo ritmo que causó su canción Se baila así, de medio lado, acurrucao, el Tau Tau, el Tau Tau De medio lado, el Tau Tau, el Tau Tau, el Tau Tau Acurrucao, el Tau Tau, 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 Tau El Tau Tau, el Tau, 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 Tau El bárbaro del bajo sexto Hay 20 moran y te bailemos el Tau Tau, el nuevo ritmo que causó su canción Hay 20 moran y te bailemos el Tau Tau, el nuevo ritmo que causó su canción Se baila así, de medio lado, el Tau Tau, acurrucao, el Tau Tau, el Tau Tau, El Tau Tau, el Tau, el Tau Tau, el Tau Tau El Tau Tau, acurrucao, el Tau Tau, Tau Tau Gracias por ver el video